La República nos ha concedido unos minutos luego de participar en dos sesiones muy importantes. Está en la sesión plenaria sobre la problemática mundial de las drogas y también la sala plenaria donde se han tocado los avances respecto a los logros de desarrollo sostenible al año 2030. Presidente, usted ha hecho una propuesta muy importante en la primera presentación que ha tenido el día de hoy, esta alianza estratégica con los países desarrollados debido a que los países productores de drogas ya vienen avanzando mucho en la erradicación, sin embargo se necesita un compromiso por parte de los países que se encuentran encabezando la lista de consumidores. Así es, buenos días. Lo que hemos señalado nosotros es que para luchar contra este flagelo transnacional que es las drogas hay el tema de la demanda y el tema de la oferta. Entonces los países productores de coca que está yendo a alimentar la industria del narcotráfico estamos haciendo un trabajo duro porque normalmente somos países o pobres o de ingresos de renta media y las características de nuestra realidad es que normalmente este tipo de producciones ilegales o economías ilegales se sustentan, se fortalecen cuando no hay presencia del Estado. Entonces llevar el Estado a estas zonas es llevar con infraestructura, saneamiento, acceso a la agua potada, a la electricidad, carreteras, escuelas, servicios que puedan darle otras alternativas a esta población. Eso por un lado. Eso tiene un costo muy alto para países que están saliendo del atraso de su desarrollo. Por otro lado también está el tema de cómo le damos las posibilidades a estos agricultores que han vivido durante décadas de la producción de hoja de coca para el consumo ilegal. Lo hacemos a través de los cultivos alternativos que estamos trabajando. Por ejemplo en el brine tenemos de manera voluntaria se ha reducido 1.800 hectáreas. Y además estamos exigiendo al Estado a que avance más en la reducción de cultivos. En el Perú, en este quinquenio, hemos reducido aproximadamente 130.000 hectáreas de hoja de coca. Esa cantidad significa más del doble de lo que se hizo en el quinquenio anterior. Y este es un esfuerzo sin precedentes que está haciendo el Estado. Llevar desarrollo, llevar programas sociales, llevar una política social y por otro lado también llevar la infraestructura necesaria para generar mercados nuevos que hacen que hoy día, por ejemplo, la exportación de cacao está yendo al mundo y hoy día el Perú se convierte en el octavo productor de cacao a nivel mundial. Y tenemos otros productos como las frutas, las piñas, cítricos, el café orgánico que están saliendo justamente de estas zonas, como un ejemplo es la zona de la Alto Guayada y otro ejemplo de avance es la reducción de cultivos en el brine. La pregunta y el cuestionamiento que hemos hecho nosotros es nosotros estamos haciendo nuestra tarea y con ese aval moral, con esa ejecutoria tenemos el derecho a exigirle al mundo desarrollado que también haga su tarea y que la relación entre países productores de hojas de coca para el rubro del narcotráfico tenga una relación no de cooperación con el mundo desarrollado que son los países industrializados que generan la demanda. Esa relación no puede ser de colaboración, cooperación, sino tiene que ser una asociación estratégica en la cual ellos entiendan que todo el peso de la política de lucha contra el narcotráfico no puede descansar en los países productores, sino también en los países consumidores. ¿Actualmente hay un acercamiento por parte del Perú con uno de estos países desarrollados? Sí, tenemos una relación histórica con Estados Unidos y esto se lo he dicho al mismo presidente de Estados Unidos en la primera visita oficial que hice a Estados Unidos y planteamos que teníamos que replantear este modelo de asociación es por eso que ese es un punto muy importante en la negociación que estamos haciendo con Estados Unidos en un acuerdo estratégico de seguridad y defensa que involucra justamente la lucha contra el narcotráfico. Respecto a los avances en las metas, respecto al desarrollo sostenible fijadas para el año 2030 básicamente en qué se ha concentrado su disposición. Bueno, nosotros primero hemos cumplido los objetivos del milenio al 2015 que fue la primera meta que a través de Naciones Unidas la comunidad internacional lo estableció. Eso hemos cumplido delgadamente y antes del 2015. Hoy día, con participación del Perú, se han establecido 17 objetivos del milenio objetivos de desarrollo sostenibles para el 2030. Obviamente el Perú ha participado como otros países. Y hemos señalado que los objetivos de desarrollo sostenible son muy ambiciosos. Estamos hablando de hambre cero, estamos hablando de acceso para todos al agua de calidad, estamos hablando de educación de calidad para todos. Estamos hablando de una serie de cosas que lo que he señalado es que básicamente no es un problema de eficiencia, no es un problema de producción, no es un problema tecnológico, es fundamentalmente un problema político. Porque nunca en la historia del planeta se ha producido tanta cantidad de alimentos, y sin embargo hay regiones en África, en América Latina, en el Asia, inclusive en Europa, que están sufriendo hambre y que esto reproduce el fenómeno de la desnutrición crónica infantil. Entonces, ¿cómo explicar que teniendo tanta abundancia de alimentos, tengamos nosotros hoy día estas desigualdades? Por otro lado, cuando hablamos del acceso al agua, hoy hay tecnologías para desalinizar agua de mar, por ejemplo. Hay tecnologías para extraer agua subterránea. Hay una serie de tecnologías que permitiría asegurar agua de calidad para todo el planeta. Y sin embargo, tenemos muchas zonas en el mundo que no tienen acceso al agua potable. Entonces, lo que estamos viendo acá, y aclarando, es que más allá del tema económico, más allá del tema de distribución, más allá del tema de eficiencias y de tecnologías, el problema es la voluntad política, porque mientras pensemos que el acceso al agua es un negocio, que la educación es un negocio, que la alimentación, la distribución de alimentos es un gran negocio, como en la salud, las medicinas son otro gran negocio. Entonces, siempre habrá desigualdad y nos alejaremos del cumplimiento de las metas. Por nuestra parte, nosotros hemos avanzado en el cumplimiento, en el avance y el cumplimiento de estas metas al 2030. Usted podrá ver que, por ejemplo, en el área rural, nosotros hemos avanzado en lo que es el acceso al agua potable. Cuando llegamos al gobierno, una de cada tres familias tenía acceso al agua potable. Hoy día, en promedio, más de dos familias de cada tres, en el área rural, tienen acceso al agua potable. Y la meta que habíamos puesto de llegar al 87% de cobertura de agua potable a nivel nacional, la vamos a superar. Encontramos nosotros en el país 76% a 77% de acceso al agua potable. Nosotros vamos a superar el doble de lo que hizo el gobierno anterior. Y en cuanto a electrificación, de la misma manera, estamos trabajando sobre todo en el área rural, que es donde está el epicentro de la pobreza y de la extrema pobreza. Y para terminar, el tema de la educación. Ustedes verán que si queremos llegar al 2030 con una educación de calidad para todos, entenderán el por qué hemos construido el Sistema Nacional de Becas, donde la estrella es Beca 18. Ese es un sistema, un programa que empezó de cero y vamos a dejar más de 100.000 beneficiarios de este Sistema Nacional de Becas en todas sus modalidades. Algunos de lo que mencionó también en su exposición es el desarrollo que ha habido en crecimiento económico, pese a que la región está atravesando por un problema serio en lo que es la economía, y también el desarrollo social, que se viene dando de manera conjunta. ¿Cuáles son las cifras registradas en los últimos meses? Entonces, justo en estos días se está dando a conocer en el Perú estas cifras importantes. Sí, bueno, primero lo que hemos señalado es que hay que romper el mito que nos han hecho creer a todos de que la única herramienta para desarrollar un país se debe basar en el crecimiento económico. Y el aspecto de la distribución no es tomado en cuenta. Nosotros no queremos decir que el crecimiento económico no es importante, lo es, es fundamental para seguir teniendo que distribuir. Pero si el crecimiento no va acompañado de una política social, que es lo que ha faltado en el Perú y que es la que ha implantado, ha construido este gobierno, ese crecimiento económico no va a ayudar a reducir la inequidad o la desigualdad. Las últimas cifras del INEI lo que muestran es que el Perú hoy día tiene dos herramientas potentes para ser uno de los pocos países del mundo que está reduciendo pobreza en un clima adverso de desaceleración de las economías. Y estas dos herramientas son crecimiento económico, distribución o política social. ¿Y cuál tiene más peso hoy día? La distribución, la política social, más que el crecimiento. Ustedes estarán viendo que hemos salido ya de la época en que América Latina crecía en más de 6% en promedio y que el Perú en un momento inclusive creció algo de 9% y después se cayó a 0%. Ahora los promedios de América Latina es menos 0.2% de crecimiento económico. Ese es el promedio de América Latina. Miren los crecimientos de la región. La mayor parte de los países de Sudamérica no están en crecimiento. Están en decrecimiento o están en cero, salvo excepciones. Una de esas excepciones es el Perú, que es uno de los países que está liderando. Es el segundo mayor crecimiento en Sudamérica. El año pasado hemos crecido en promedio 3.3, 3.4%. Pero la reducción de pobreza que hemos logrado avanzar en este periodo no podría reflejarse solamente con el crecimiento. Es necesaria la distribución. Y ese es el efecto positivo que le da la política social. Política social que permite sacar a pobres de su nivel de pobreza. En este gobierno ha logrado sacar a 2.285.000 peruanos y peruanas de la pobreza. Han dejado de ser pobres. Ahí, repito. 2.285.000 peruanos y peruanas que en este gobierno han dejado de ser pobres. De los cuales, un millón estaban en la pobreza extrema. Así mismo, en este gobierno hemos creado aproximadamente un millón de puestos de trabajo y hemos mejorado el salario sustancialmente, porcentualmente en casi 10% en promedio. Y sobre todo el salario de la mujer. Entonces, esas son cifras objetivas que demuestran que si no hubiéramos construido una política social hoy día podríamos tener en crecimiento económico mucha plata en el Banco de la Nación o en reservas internacionales pero no en el bolsillo de la gente. Y nosotros creemos por eso en la estrategia incluir para crecer. Si no, seguimos incluyendo. O sea, sacando de la pobreza más gente y que esa gente se incorpore a la producción nacional entonces el crecimiento será un crecimiento inestable basado básicamente basado en todo caso para no ser redundante fundamentalmente en las actividades primarias portadoras. Hoy día estamos trabajando la construcción de centros de innovación tecnológico. Estamos abriendo mercados para la agroexportación. Estamos abriendo mercados para las pequeñas, microempresas a través de los acuerdos comerciales que hemos ido celebrando. Eso nos permite consolidar el crecimiento económico y consolidar la distribución. A eso queríamos ir. El término de inclusión social, políticas sociales es algo que se está tocando ya mucho acá también en Naciones Unidas. Muchos en el Perú consideran que el tema de política social, inclusión social solo se refiere a los programas sociales. Pero por lo que usted ha dado cuenta esto va más allá de los programas sociales que se vienen implementando en el país. Es lo que se viene llamando en Naciones Unidas el modelo Perú. que es un modelo de balance, de equilibrio entre el crecimiento y la distribución. La política social no son programas desconectados. Cuando, si ustedes analizan la reducción de pobreza, analizan el informe del Instituto Nacional de Estadísticas, del INEI, lo que se está viendo es que los programas, el efecto sinérgico o el efecto exponencialmente superior, multiplicador, cuando se logra engarzar, atar cada programa, cada programa, de tal manera que tenemos un acompañamiento permanente de la familia, del ser humano, desde que está en la etapa en el vientre de la madre hasta que llega la adultez mayor. y estos programas se coordinan, se engarzan. Por eso fue un acierto haber creado el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que es el gran eje coordinador y motivador e impulsor de todos estos programas sociales que estaban distribuidos de manera inconexa en diferentes sectores y crear nuevos programas sociales. Entonces, podemos encontrar gente pobre, pobre extrema, que hoy ya tiene un hijo en beca 18, que recibe el programa juntos y que de repente el abuelito recibe pensión 65 y que este abuelito, además de recibir pensión 65, a través del Seguro Integral de Salud le hemos sacado el CIS, lo hemos asegurado y a través de la RANIC le hemos dado su DNI porque tampoco tenían. Y al otro hijito que tiene esta señora pobre, que estén juntos, que está en la primera infancia, le hemos dado la cobertura también del CIS porque hoy día el CIS tiene una cobertura universal para toda la primera infancia y además le hemos sacado su DNI. Somos el país en toda la región sudamericana que tiene el mayor avance en lo que es el registro de la identidad de cada ciudadano. No esperamos a que sea mayor edad, lo registramos inmediatamente cuando llegamos a gobierno en el 2011 habían aproximadamente 30.000 familias que tenían conexiones de gas. Hoy estamos llegando a aproximadamente 450.000 a medio millón de familias que ya tienen ese gas barato. Esa política, por ejemplo, tiene que seguir avanzándose. Podrán criticar, está bien, pero lo que señalo acá es que es un compromiso adquirido y que lo estamos cumpliendo, pero hay compromisos que tienen que cumplirse en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, en este proceso electoral que se viene necesitamos que los candidatos que han quedado para la segunda vuelta se comprometan en continuar la política de masificación del gas barato, se comprometan en fortalecer el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social y debemos nosotros exigir a los candidatos que se pronuncien sobre la política social que está dando estos resultados que hoy día, como usted será testigo, la comunidad internacional nos ven como un modelo exitoso en el mundo. Presidente, ya para mañana ¿qué es lo que sigue? Sabemos que es una sesión muy importante que será la continuidad a lo que fue la COP20 en Lima a la COP21 en París el día de mañana continúa aquí en Naciones Unidas. Sí, mañana tenemos la suscripción del acta en el caso de nosotros el Perú ha sido un país impulsor de esta lucha contra el cambio climático el Perú si debemos recordar fue el país organizado el país C el país anfitrión de la COP20 y socio con Francia para desarrollar la COP21 nosotros hemos enviado prácticamente a ministros a que colaboren con el gobierno de Francia para asegurar el éxito de la COP21 esto se ha plasmado en un acuerdo universal que debe tener el carácter vinculante carácter jurídicamente vinculante y eso es lo que vamos a suscribir el día de mañana dada la importancia de este evento y la importancia que el Perú asumió voluntariamente en esta lucha contra esta amenaza mundial es que he venido personalmente a ratificarlo porque creo que es otra política de Estado que debe ser continuada hacia el futuro es el cambio climático como las drogas etcétera son las grandes amenazas que tiene el planeta en el futuro si nosotros no podemos conservar el planeta entonces de qué estamos hablando y esto implica la suma de un conjunto de voluntades yo he dicho siempre esta es la lucha contra el cambio climático va a generar o ya generó la alianza más grande y poderosa que el mundo en toda su historia ha visto hemos visto alianzas en la segunda guerra mundial en la primera guerra mundial etcétera pero nunca hemos visto una alianza en la cual todo el planeta ricos y pobres los de arriba y los de abajo tienen que darse la mano y unirse para salvar nuestro medio ambiente y salvarnos solamente a la especie humana sino a toda la naturaleza que nos brinda hoy lo que es este mundo ok presidente muchas gracias sabemos que tiene una serie de reuniones bilaterales con dignatarios que se encuentran aquí compartiendo la asamblea general de las naciones unidas en manhattan nueva york es la información que nosotros tenemos adelante